Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Songman, simulación de vida, salva a Yosino al principio, capítulo 031, Cuichi. Cuichi. Ah. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No parece estar en buen estado. Está bien, acabo de recordar algo. Después de ser llamado varias veces seguidas por sus amigos a su alrededor, Eiji Uichi de repente se despertó de sus recuerdos y miró la expresión de Ryuta Motoki que también estaba muy aturdida. Ante la preocupación de la otra parte, Eiji Uichi sacudió la cabeza para indicar algo y luego se sirvió un gran sorbo de café en la boca. En cuanto a Ryuta Motoki, estaba muy consciente de la condición un tanto anormal de Eiji Uichi, que obviamente fue causada por el hombre que acababa de salir del departamento de policía metropolitana. Metropolitana. Después de pensarlo, la otra parte hizo algo tan grande, está bien dejarlo ir así. Hay un video de vigilancia que demuestra que la otra parte es de hecho un acto de rescate legítimo para salvar a su hija. Y los matones del Wild Dog Club no terminaron el daño de inmediato, por lo que no se puede determinar que la otra parte tenga la necesidad de terminar la defensa. Además de estos, ay. Y la policía allí, dije, ¿cómo es que tu chico sabe todo? No tendrías un monitor en el departamento de policía metropolitana, ¿verdad? Es. Broma. Es un delito, está bien, haría esto. Enfrentado con la expresión un tanto astuta de Eiji Uichi, preguntándose cómo se enteró de la noticia. Hasta que la expresión de Eiji Uichi comenzó a aparecer, si tu chico no me lo vuelve a decir, no me culpes por hacerlo, Onky Ryuta también retractó su sonrisa y le dijo suavemente a Eiji Uichi en un tono tranquilo. Tu voz de ser reprendido por la policía fue escuchada por varios empleados del departamento de policía metropolitana, por lo que la noticia fue, ¿qué apesta 3-8? Sin esperar a que Ryuta Motoki terminara de hablar, Eiji Uichi también maldijo en voz baja, entendiendo de dónde venía la noticia. Y al ver la apariencia algo jade de Eiji Uichi, Motoki Ryuta se quedó en silencio por unos segundos antes de explicarle a su amigo. No hay ningún problema con el método de manejo de la policía. Después de todo, no tenemos ninguna razón para mantener a la otra parte en Liu. Tanto en términos de evidencia como de la causa de este asunto. Por supuesto que lo sé. No tengo ninguna razón por la que quiera llevarme a la otra persona. Después de todo, también soy policía. Oficial. Es solo. Solo que... Al ver la apariencia de Eiji Uichi de querer hablar y detenerse, Ryuta Motoki también sintió un poco de curiosidad, queriendo saber cuál era la razón por la que su amigo quería quedarse con la otra parte. Aunque escuchó algunos rumores sobre el joven que se fue, naturalmente no vio el video relevante del asunto por el principio de protección de las partes. Por otro lado, Eiji Uichi, que estaba un poco ansioso por hablar, estaba a punto de hablar, y por alguna razón su mente recordó la escena que vio con sus propios ojos en el pasaje seguro. Y después de que salió, la otra parte abrazó al niño y lo miró con calma. Las palabras en su garganta se arremolinaron varias veces y finalmente todo lo que salió fue un suspiro. Nada. El centro comercial chino-japonés golpea a los gánsteres. Vaya qué título tan llamativo. Moran Hun, tu video está en internet. No esperaba que en solo una docena de horas, el número de transmisiones superara el millón en Youtube. Si pudiera, todavía no quiero fuego. Frente a la voz obviamente algo sarcástica de Ichigo Ichigo, Lee Moran también sonrió amargamente, indicando que esto no era lo que quería. Moran Hun, ¿te queda bien la ropa que te cambiaste? ¿Quieres salir y comprarte una nueva? No es necesario, aunque la ropa del presidente es un poco más grande, no hay problema en usarla. El presidente escuchó eso. Tu ropa es un poco grande. Voy a decirle a la señorita Kyoko que no bajaste de peso adecuadamente. Corta, este no es mi problema, sino... Hablando de esto, el rostro de Saito Ichigo mostraba evidentes celos, y su mente también recordó la figura de los diez espectros separados cuando la otra parte se cambió de ropa cuando le entregó la ropa a Lee Moran. Abdominales marcados, pectorales fuertes y brazos y muslos impactantes. Para ser honesto, Saito Ichigo tuvo un momento en su corazón que latió violentamente. ¿Qué medicina debería ser esta para las mujeres? Con un suspiro en su corazón, comprendió cuánta sensación causaría la figura de Lee Moran si realmente lo pusieran en la pantalla y lo vieran que mujeres. Pensando en esto, Saito Ichigo estaba aún más decidido a traer a Lee Moran a su empresa de corretaje. Moran Hun, ya que está aquí, nos quiere. Lo siento presidente Saito, si hay algo que discutir, por favor pospóngalo por un momento. Estoy un poco preocupado por la situación de mis dos hijos. Ah. Por supuesto que esto no es problema. Ustedes vayan a ver a los niños primero. Vamos a ver a los niños primero. Ese presidente, el auto de la compañía. Cariño, yo, olvídalo, si quieres usarlo, condúcelo tú mismo, tienes licencia de conducir, ¿verdad? Por supuesto gracias presidente. Van. Cuando la puerta se cerró, Saito Ichigo sintió un poco de ganas de llorar de nuevo, sabiendo que esto era bueno. Se volvió a perder la oportunidad. Pero pase lo que pase, él no elegirá darse por vencido. Debe dejar que Lee Moran debute con éxito en su propia empresa. Aquí, aquí está. Me duele la cabeza, recuerdo que no debería haber estado. Al abrir repentinamente los ojos, pareció haber una voz que lo sacó de una situación desesperada. En ese momento, tan pronto como Luaii abrió los ojos, vio una cara exactamente igual a ella mirándose frente a su puerta. ¿Despierto? Eh, Juaii, ¿dónde estoy? ¿Por qué? El cerebro se cayó una vez y luego le dio a alguien una caída estúpida. ¿Eres estúpido? Oh, ¿no puedes verlo todavía? Este es el hospital. No esperaba estar en el hospital. Mientras luchaba por levantarse de la cama del hospital, podía sentir la gasa envuelta alrededor de su frente. En este momento, el rostro de Juaii también estaba lleno de varias emociones y parecía que no podía creer que vendría al hospital. Y al ver la aparición de Juaii, Juaii, que ha estado a su lado, comprende lo que Luaii está pensando ahora. Luego, sin esperar a que Juaii preguntara, Juaii dijo directamente lo que más preocupaba a la otra parte. ¿Fue papá quien te salvó? ¿Papá, el hombre? HMM. No esperaba que lo que soñé en mi sueño resultara ser verdad, pero no sé cómo me salvó. Inesperadamente, Juaii no gritó de inmediato porque fue Limoran quien se salvó a sí misma. Tampoco mostró su insatisfacción original con Juaii por el cambio en su título de ese hombre. Y ahora no parece tener una actitud inaceptable ante este resultado. Y al ver la aparición de Juaii, Juaii ya sintió un poco imperceptiblemente. Entendió que Luaii en este momento ya no se resistía a Limoran. Esto es bueno para toda la familia, ya sea para mí o para mi madre. Cuéntamelo, Juaii lo sabe. No esperaba que fuera así. Juaii en realidad fue rescatado bajo ese hombre. Si no fuera por papá, tal vez lo haría. La comisura de su pequeña boca trajo una sonrisa irónica, y en este momento, las pupilas de Juaii parecían poder recordar las palpitaciones del corazón provocadas por esa escena en ese momento. Para ser honesta, ella ya estaba desesperada en ese momento, y no creía que alguien pudiera venir a ayudarla en ese momento. Es posible que pueda ayudarse a llamar a la policía y explicar la situación del arresto del niño, lo que ya es de gran ayuda para los espectadores de los alrededores. Y en ese momento, el hombre que de repente irrumpió en su vida familiar y quería convertirse en su papá tacaño. Con un impulso atronador extremadamente cruel que hizo que Juaii se sintiera muy aliviado después, hizo que las cuatro personas que intentaron secuestrar a Juaii pagaran directamente el precio en sangre. Juaii lo recordaba muy bien, incluso después de que Limoran se apresurara a salvar a Juaii, y hasta que la policía circundante llegó rápidamente. Los que yacen en el suelo gimiendo y luchando, o incluso se desmayan sin llorar. Hasta el final, no volvió a levantarse para violar a Juaii, y también perdió la capacidad de escapar. Esto llenó directamente el corazón de Juaii, que carecía de seguridad porque Osinoi fue apuñalado. También fue la primera vez que experimentó lo que era estar protegida por su padre. Punto 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 punto. Por lo que Juaii dijo que no hay padre, como salvarse a sí misma, ella no lo refutó, y toda la persona se quedó en silencio. Porque en este momento, ya estaba segura de que en el momento antes de caer en coma, todo lo que vio era verdad. Y la escena en la que Limoran abrió directamente la puerta de una patada, y se salvó de las manos de un hombre malo, quedó directamente impresa en el corazón de Juaii, haciéndolo inolvidable. Por, el cierto, ¿cómo hizo? Después de rescatar a Juaii, la policía se llevó a mi padre, diciendo que querían preguntar sobre algo. ¿Cuánto tiempo llevas allí? No. Señaló el reloj al lado de Juaii, e indicó a la otra parte que mirara la hora él mismo. En ese momento, Juaii se dio cuenta de que casi había estado en coma la mayor parte del día. ¿Cómo tomó tanto tiempo? No lo sé, tal vez las cosas sean más complicadas. Al escuchar el murmullo de Juaii que parecía un poco preocupado, el tono de Juaii no cambió, y parecía que no estaba preocupada por la situación de Limoran. Pero, de hecho, también sentía algo de nerviosismo en su corazón. Después de todo, en el momento en que acababa de pedir prestado el teléfono móvil de la enfermera para buscar, era lógico que no le preguntaran durante tanto tiempo. Por un tiempo, las cabezas de los dos pequeños también se encogieron un poco de hombros y parecían un poco deprimidos. ¿Cómo? Cuando llegas a la puerta, ¿tienes miedo de entrar y ver a tus hijas? Moran Hun. No, es solo un poquito en mi corazón. Los dos pequeños que estaban dentro se pusieron de mal humor al mismo tiempo, naturalmente desconocidos. Afuera de la puerta de la sala, Limoran y Osinoi, que ya estaban parados en la puerta en ese momento, tenían actitudes diametralmente opuestas. En ese momento, Osinoi miró a Limoran, quien parecía un poco reacio a entrar a la habitación para ver a su hija, con cara burlona, y también se sintió un poco interesante por un tiempo. Después de todo, en su impresión, parecía que era la primera vez que este hombre podía mostrar una expresión tan avergonzada. Ante la mirada algo vacilante de Limoran, volvió a preguntar, y la expresión de Limoran en este momento también luchó varias veces antes de finalmente darse por vencido. Con culpa e impotencia mezcladas en su tono, le dijo a Osinoi. No protegía a mis dos hijos y sentí que no estaba cumpliendo con el deber de mi padre. Al escuchar las palabras de Limoran, Osinoi, quien originalmente tenía una expresión un tanto ridiculizada, también quedó atónito. Pero no esperaba que a Limoran le importara este asunto. En un instante, la burla en su rostro desapareció repentinamente. Todo lo que queda es amor y ternura infinitos. Los ojos que están cubiertos por máscaras y gafas de sol son las estrellas blancas en ellos que siguen temblando, como si estuvieran a punto de gotear agua. ¿Eh? De repente llamado por Osinoi, Limoran, que originalmente estaba en un trance, no pudo evitar bajar la cabeza. Y al segundo siguiente, cuando bajó la cabeza, un labio rojo que se abrió silenciosamente debajo de su boca también estaba impreso en los labios de Limoran. Gracias por todo lo que has hecho por mí y por los niños. Estaba un poco aturdido por el repentino beso de Osino, pero Limoran también entendió rápidamente el significado y la intención de la otra parte, y la persona permaneció así sin moverse, y hasta que los labios de los dos se separaron, sacando una seda cortada Y frente a él, la acción de retraer la almohadilla, Limoran pudo ver a Osinoi regresar rápidamente a los labios debajo de la máscara, y parecía tener una sensación acuosa. Moran Hun, por favor entra con la cabeza en alto y conoce a tus dos hijos. Como madre, conozco muy bien a Huyi y Huyi, aunque suele haber algunos problemas menores, su carácter es sin duda un buen niño. Solo te agradecerán tus esfuerzos y no serán muy duros contigo. Es más, también jugaste con tu propia vida para proteger la seguridad de ella. Dos. Por favor cree en tus hijos. Tienes razón, amor. Es que pienso demasiado. Por las palabras de Osinoi, que parecían completamente diferentes de lo habitual, Limoran se sintió un poco aturdido por un tiempo. Se sintió atraído por la confianza en los ojos de Osinoi en ese momento. La estrella blanca en los ojos de la otra parte está llena de orgullo por su hijo. Mientras se sentía avergonzado en su corazón, Limoran también se tocó la cabeza avergonzado y admitió el error que le preocupaba en ese momento. Y Osinoi vio que la mentalidad de Limoran cambió rápidamente. La sonrisa escondida bajo la máscara de repente hizo que Limoran se sintiera descolorido a su alrededor. Está bien. Vamos a encontrarnos con los niños Moran Hun. Mal. Es el padre de los niños. Huyi, Huyi. Mamá, tu y. Papá vino con él. Ajá Huyi, es realmente un buen niño. Estoy aquí con mi padre. Agachándose, Osinoi se quitó la máscara y la acarició y corrió hacia el frente de la sala, viniendo a saludarse a sí mismo y a la ropa de Huyi de Limoran, su rostro estaba lleno de felicidad imparable. Del lado de Huyi, cuando vio por primera vez a Limoran. Es solo que las palabras rápidamente cambiaron cuando llegaron a sus labios, e inmediatamente cambió su nombre a Limoran como papá. Escuchar a Huyi y llamarse a sí mismo papá, incluso si la otra parte pareció soltar otros títulos antes de esto. Limoran, a quien no le importaba en absoluto este pequeño defecto, también estaba infinitamente complacido ante sus ojos. Al mirar a los ojos de Huyi, ya no existía la precaución original. Sí, es solo un mimo a su propia hija. Huyi se siente mejor. ¿Qué dice el médico allí? El médico dijo que estoy bien, solo descansa unos días para recuperarme. Pero, papá está bien. Estoy está bien. ¿Qué secuestradores no pueden avergonzarme? Extendió deliberadamente su mano para demostrar que no tenía ningún problema, y Limoran pensó que a Huyi le preocupaba que pudiera resultar herido en la pelea con los gánsteres. Y el lado de Huyi no quiso preguntar. Originalmente quería preguntar si algo le había sucedido al Departamento de Policía Metropolitana durante tanto tiempo. Sin embargo, el significado está mal transmitido y Huyi no explicó mucho sobre este lado. Después de todo, también puede ver que Limoran no tiene ningún problema difícil. Inmediatamente, él simplemente asintió, indicando que estaba bien. En el interior de la cama del hospital, al escuchar a Huyi llamar a la otra parte Huyi, quien llamó a la otra parte papá, su expresión se complicó. Y hasta que entraron algunas personas, no dijeron mucho, pero dijeron algunas palabras brevemente y luego no dijeron nada. Señorita Ocino. Bueno, hola. El médico tratante de Huyi quiere hablar con usted sobre la situación del niño, por favor venga. Está bien, iré. Huyi, te molestaré para que eches un vistazo moranjún. Mamá, yo también voy. Huyi. Sin esperar a que se diga el nombre de Huyi, completamente llamado aquí, Huyi en este momento era como un conejito, y instantáneamente desapareció en la sala con Ocinoi. Y en toda la sala, solo quedaron Luaí y Limoran, y la atmósfera se volvió un poco sutil y silenciosa por un tiempo. Ruyi. ¿Eh? Pasaron decenas de segundos y finalmente Limoran tomó la iniciativa para romper la atmósfera silenciosa y suavemente pronunció el nombre de Yuyi. Y Luaí no sabía lo que Limoran se iba a decir a sí misma, y sus dos pequeñas manos rápidamente agarraron la colcha con fuerza. La carita no parecía tener nada, pero obviamente había algo de nerviosismo en su interior. Pero pronto, las siguientes palabras de Limoran dejaron atónita la expresión de Yuyi, y se sintió un poco abrumado cuando miró la expresión de Limoran, porque las palabras de la otra parte estaban llenas de disculpas por Yuyi. Como padre, no te protegí y te hice sufrir tanto. Este es mi incumplimiento del deber. ¿Qué, qué es esto? Puedo escuchar la espesa culpa en la boca de Limoran, el corazón originalmente algo enredado y nervioso de Yuyi, pero ya no puede reprimir cierta emoción. En mi corazón, seguía preguntándome. ¿Qué, qué? La estrella blanca en su ojo izquierdo tembló salvajemente, casi se llenó de lágrimas en un instante. Con un clic, las lágrimas finalmente cayeron sobre la colcha blanca. Yuyi, yo. HMM. Al ver las lágrimas de Yuyi, Limoran de repente se sintió perdido y quiso disculparse nuevamente. Obviamente, Yuyi no le dio a Limoran la oportunidad de disculparse. El cuerpo de la otra parte como un muñeco, se arrojó directamente a los brazos de Limoran y comenzó a llorar. Por un tiempo, fue como si quisiera llorar todas sus quejas en los brazos de Limoran. La manita de Yuyi también sostuvo con fuerza la esquina de la ropa de Limoran, por temor a que la otra parte se fuera en ese momento. Tengo tanto miedo, wow, tengo mucho miedo de estar muerta. Tengo tanto miedo de no volver a ver a mi madre nunca más, tengo miedo de nunca volveré a ver a Yuyi. No quiero morir, wow, punto, punto, punto. Sosteniendo a Yuyi con fuerza en sus brazos, la expresión de Limoran en este momento también estaba llena de angustia y culpa. Mientras acariciaba suavemente la parte posterior de la espalda de Yuyi con su palma, también murmuró algo en su boca, como si consolara a la otra parte. En este momento, mientras desahogaba sus emociones, sintió la sensación única de seguridad en los brazos de Limoran. Por un tiempo, el sonido de gemido que existía también fue tres puntos más pesado, como si llorara a Limoran. Ryu, yo, papá te lo asegura. No importa qué. Protegeré a Ryu del daño de otras personas. Uf, papá. Al escuchar las palabras de Limoran, Yuyi, que ya estaba en el proceso de desahogar sus emociones, parecía tener algo roto en su corazón en este momento y de repente provocó un alboroto. La barrera, que originalmente se erigió deliberadamente, finalmente se hizo añicos bajo la situación que originalmente estaba llena de grietas y finalmente reveló la figura detrás de la barrera. Era una figura corriendo hacia ella y abrazándola con fuerza antes de que estuviera a punto de caer en coma completo. En solo unos segundos, esta figura que acababa de romper la barrera y parecía un poco borrosa en el corazón de Yuyi y comenzó a aparecer gradualmente. De modo que lo que finalmente apareció fue la apariencia siempre amable de Limoran hacia sí mismo. Parece que Yuyi y Moranjun se llevan bien. Mamá. Fuera de la sala, mirando impotente la forma en que su madre ponía su oreja en la puerta, Yuyi también suspiró y rara vez se sintió un poco sin palabras. El comportamiento de Osino. En ese momento, Osino ahí estaba escuchando atentamente los movimientos en el interior mientras ponía su oreja en el panel de la puerta. Por un lado, las estrellas blancas en sus ojos seguían brillando y sus ojos estaban llenos de alegría por la futura relación entre los dos padres y sus hijas. Por supuesto, también hay un poco de mal sabor al comer melones. Simplemente no sé, si Yuyi, que está en la sala en este momento, conoce la escena de llanto ahora, parece que Osino ahí la escucha a escondidas afuera de la puerta como una transmisión en vivo. ¿Cómo se sentiría en su corazón, quien había sido humana durante dos vidas? Supongo que Yuyi querrá dejar este mundo. Suspiró, aunque Yuyi no sabía que Yuyi era una persona, todavía conocía mejor a Yuyi. Si la otra parte conoce a su propia madre, escucha en silencio todo el proceso de llanto ante Lee Moran. No es sorprendente que Yuyi sintiera que Yuyi definitivamente se volvería loco. Mamá, ya debería estar casi dentro, entramos. Espera un poco más. Inesperadamente, no eligió aparecer frente a Yuyi en este momento tan dramático. Ante la solicitud de Yuyi de entrar, Osino ahí simplemente negó con la cabeza y luego la retiró del panel de la puerta, y hubo un destello de angustia y alivio en la estrella blanca en sus ojos, pero su expresión era más feliz. Y al mirar la expresión del rostro de su madre, Yuyi primero pareció atónita, luego no pudo evitar reírse y luego miró hacia la puerta de la sala. La línea de visión parecía poder ver a través del panel compuesto de la puerta de la sala, y parecía que entendía los pensamientos de su madre. Dales más tiempo para que se lleven bien. «¿Entonces Yuyi quieres acompañar a tu madre a ir de compras? MNM». Asintió suavemente, y pronto Osino ahí tomó la manita de Yuyi, y el grande y el pequeño salieron del hospital así. En cuanto a Lee Moran, que estaba en la habitación, su expresión gradualmente se volvió un poco solemne en este momento, como si estuviera pensando en alguna pregunta sería «¿Entonces, por qué ahí Yuyi no han regresado todavía? La ropa en mi pecho está toda mojada». El tiempo vuela, y pronto ha pasado más de un mes desde que Yuyi fue dado de alta del hospital. Durante este tiempo, además de la rápida mejora de la relación de Lee Moran con sus dos hijos, es naturalmente indispensable afrontar el interrogatorio de seguimiento de la policía. Es solo que, limitado por el video de vigilancia que existe en sí mismo y el comportamiento de secuestro que existe en la otra parte, la policía, naturalmente, no se lo puso difícil a Lee Moran. Por el contrario, un funcionario llamó al oficial de policía, pero apreció el comportamiento de Lee Moran. La otra parte solicitó encarecidamente a Lee Moran que se desempeñara como instructor de lucha en el departamento de policía metropolitana, pero al final, Lee Moran se negó por motivos familiares. Al final, la otra parte solo pudo irse enojada y dijo que si Lee Moran cambiaba de atención, podría encontrarlo en cualquier momento. En este sentido, por supuesto, Lee Moran no pudo seguir rechazando a la otra parte y dijo que lo pensaría por un tiempo, lo que se consideró como un paso hacia abajo para la otra parte. De esta manera, este caso puede considerarse aquí como un final breve, excepto. ¿No encontraste al hombre tatuado? Apoyado en el balcón, mirando las bulliciosas luces de la ciudad en las afueras de Tokio, Lee Moran dejó escapar un suspiro en ese momento y no se podía decir que su estado de ánimo fuera feliz. Sin él, fue realmente la noticia que les trajo la policía más tarde lo que lo hizo infeliz. Según la policía, después realizaron varias comprobaciones y no encontraron al hombre tatuado que cayó de la escalera. Además de algunas manchas de sangre encontradas entre los escombros en el fondo, se confirmó que la otra parte era un criminal violento con una condena previa y un cuadro de un grupo violento llamado Sociedad del Perro Salvaje. La otra parte es como evaporarse del mundo y no hay rastro que se pueda rastrear. Además, los jinetes de la otra parte, que habían sido arrestados para recibir tratamiento médico, también insistieron en que esta acción fue decidida por ellos y otros, y que no tenía nada que ver con la organización. Incluso si la policía dijera que mientras estas personas demostraran ser la Sociedad de Perros Salvajes y tuvieran las condiciones para participar en ella, darían un castigo mitigado, y estas personas no se dieron en lo más mínimo. Con una expresión confusa en su rostro, parece no preocuparse por su propio incidente y puede ser sentenciado al menos tres años de prisión. Entonces, ¿quién exactamente nos ha estado observando el secreto? ¿Qué diablos va a hacer la otra parte? Respirando profundamente, Limorán obviamente pudo sentir que detrás del asunto, parecía haber comenzado desde el momento en que Osino ahí fue apuñalado, no, debería estar más adelante con un par de ojos maliciosos. He estado mirando a Ayocino en la oscuridad y a mis dos hijos. ¿Es el enemigo del amor? ¿O un competidor? La otra parte se ha estado escondiendo en las sombras, y realmente hay muy poca información que pueda saber. Mordiéndose las uñas de su dedo índice, las cejas de Limorán. Frunció el ceño y una posibilidad tras otra fue descartada en su corazón. Pero no sorprende que todavía no haya establecido una cadena lógica completa. Al menos en esta etapa, no puede limitar el alcance de quienes están detrás de escena. Y, aunque la policía se lo ha estado contando a varios de los suyos, intentarán conseguir más pistas para descubrir cuál es la verdad detrás de esto. Sin embargo, uno de ellos, el departamento de policía llamado A. Huey, se contó en voz baja una historia secreta de que a la policía no le convenía continuar cuando él se fue. En resumen, la policía no tiene forma de investigar más a fondo a la Wild Dog Society. Especialmente bajo la premisa de que la otra parte obviamente ha expulsado a algunos fantasmas sustitutos, la policía no tiene forma de realizar una búsqueda más exhaustiva de la sociedad del perro salvaje. Y el resultado final puede ser cerrar el caso con estos pocos fantasmas muertos y no realizar más investigaciones. En realidad, es bueno para ti. Las fuerzas involucradas detrás de la Wild Dog Society no son algo que puedas investigar en profundidad. Si el asunto termina aquí, la otra parte no te avergonzará demasiado. MMM. ¿Eh? ¿No pareces estar muy enojado? Obviamente. ¿De qué me sirve estar enojado? El resultado de las cosas tampoco cambiará, ¿verdad? Lo siento. Está bien, has hecho lo mejor que has podido. Pensando en la conversación entre Aikwichi en ese momento, la otra parte primero quedó atónita por su tranquila respuesta, y luego algunas disculpas aparecieron en su rostro, y parecía que él también estaba indefenso ante este incidente. En cuanto a Lee Moran, entiende que la otra parte ha hecho todo lo posible. Al menos en este momento, la otra parte puede estar dispuesta a contarle el secreto secreto, que es suficiente para mostrarle a la otra parte. Buena voluntad. Esta es mi tarjeta de presentación. Si necesita ayuda en el futuro, no dude en ponerse en contacto conmigo. ¿Le molesta? HMM, en otras palabras, ¿realmente no estás de acuerdo con la petición de la policía? Conozco tu habilidad. Después de todo, soy la primera persona en ver la escena. Si aceptas ser un instructor, incluso si las personas detrás del asunto quieren seguir haciéndole daño, naturalmente serán mucho más comedidos. Pensaré en esto otra vez, lo siento, departamento de policía de PIN. Está bien. Le estrechó la mano y le indicó que la otra parte no tenía por qué arrepentirse de este tipo de cosas. Aunque PIN-HUI no entendió por qué Lee Moran rechazó esta solicitud que obviamente era favorable para él, no preguntó nada más en este momento. Después de todo, cada uno tiene sus propias opciones. Por desgracia, de hecho, aceptar a la otra parte es obviamente la mejor manera de resolver el problema. Es solo que una sonrisa irónica apareció en la comisura de su boca, y su mente recordó la voz en sus oídos después de que la policía lo invitó a ser instructor en ese momento. Detecta la existencia de nodos de vida alrededor, ¿intervienes? Punto 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 punto. Aunque el cerebro de Lee Moran todavía estaba pensando si había algún significado en el surgimiento de este nodo de vida. El cuerpo inconscientemente eligió no intervenir, es decir, rechazó directamente la invitación de la otra parte. Y casi en el momento del rechazo, Lee Moran también ganó un punto de vida aquí, de modo que si quería dejar algo de espacio para sí mismo, no podía decirlo más, como si no pudiera resistir el hecho del rechazo. Simplemente no sé qué podría significar este rechazo en el futuro. No importa qué, voy a... Puff. Moran-Hun ¿qué estás haciendo aquí? Sentí una suavidad viniendo detrás de mí, y la voz obviamente algo intoxicada de la otra parte. En este momento, Lee Moran también dejó a un lado su rostro algo tranquilo en ese momento, y luego sonrió suavemente cuando se dio la vuelta y abrazó suavemente la espalda de la mujer detrás de él con ambas manos. Y la ternura de la piel de la otra parte también se transmitió a las yemas de los dedos de Lee Moran a través de las características de conducción únicas del pijama de seda. En cuanto a las mejillas de Ossino ahí estaban sonrojadas en este momento. Las estrellas blancas en sus ojos también se convirtieron en estrellas rosadas ligeramente borrachas, flotando sin rumbo fijo en sus ojos. Amor, ¿estás borracha? ¿Qué pasa con los niños? No estoy borracha y porruaí y juaí y ya me fui a dormir obviamente. Te he estado esperando en la habitación, no lo has hecho. No vengo, y luego yo. Las yemas de los dedos golpearon dos veces el pecho de Lee Moran, y el tono confuso de Ossino también conllevaba algunas quejas. Y al escuchar la pequeña naturaleza en el tono de Ossino, Lee Moran también sonrió impotente y luego se acercó al cabello algo suelto de Ossino con la mano antes de explicarle a la otra parte. Estoy pensando en cómo voy a decirte algo, así que solo. ¿Hay algo que no puedas decir directamente? HMPH. Ante la explicación de Lee Moran, Ossino obviamente no se tragó. Mientras levantaba la cara, los dos pares de ojos que parecían tener estrellas rosadas también miraron directamente a Lee Moran, y por un tiempo también hicieron que Lee Moran, un hombre que pensaba que se había acostumbrado al encanto amoroso de Xingye, y su espíritu también apareció en un trance. Sin embargo, rápidamente negó con la cabeza. Parece que al final todavía está un poco enredado, si contarle a Ossino sobre algunas de las cosas que ha hecho en el periodo reciente. Hasta que Ossino siguió retorciéndose en sus brazos para castigarse a sí mismo y lo miró a los ojos con ojos que no podía ocultar. Al final, Lee Moran todavía dejó escapar un largo suspiro y luego le dijo a Ossino frente a él. Amor. Ajá finalmente lo vas a decir. ¿Qué nos estás ocultando, Moran Hun? Mañana, vayamos a ver la casa. Punto 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 punto. Mira la casa. Escondido en los brazos de Lee Moran, un viento frío repentinamente sopló a través de los dos en este momento. Pero Ossino ahí no reaccionó en lo más mínimo. Toda la persona estaba tan inmóvil. Sí, es solo una cara llena de letras mayúsculas. Esta casa está ubicada cerca de Roppongi en Minatoku, rodeada de embajadas de varios países. En cuanto a los niños que van a la escuela, hay escuelas especiales bilingües internacionales cercanas, que abarcan jardines de infancia, escuelas primarias, escuelas secundarias. Wow. Por cierto, aquí, la vista de la torre de Tokio tampoco está obstruida, ya sabes. Al escuchar a la gente de vivienda introduciendo constantemente en sus oídos, Lee Moran siguió asintiendo aquí, y parecía que estaba muy satisfecho con esta casa. En cuanto a las tres madre e hija de Ossino ahí que estaban detrás de los dos, parecían tener el cerebro deprimido en este momento, y era obvio que aún no habían reaccionado. En cualquier caso, los tres no pudieron aceptar rápidamente el hecho de que su marido, papá, se hubiera convertido en multimillonario en solo un mes. Especialmente las dos hijas, entre las cuales Ossino ahí pudo haber conocido la noticia temprano anoche, y parece que todavía digirió algunas. En cuanto a Huyi y Huyi, ahora sus rostros están más llenos de ignorancia. Los dos pares de ojos cuando se miraban también estaban escritos con varias emociones, parecía que todavía no podían aceptar el hecho de que su padre de repente se convirtió en una mansión rica, y quería comprar una mansión valorada en cientos de millones de dólares. Gen, Huyi, no estaremos soñando. Uf, ¿quieres que te pellizque? Olvídalo, yo, Huyi. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué sospechas que me pellizcas? Fue pellizcado por Huyi en los muslos para tomar una bocanada de aire frío, y después de escuchar a la otra parte decir todo esto es verdad, Huyi también estaba un poco loco por Huyi, y parecía que no podía evitarlo. Pero quiero hacerlo. Sin embargo, en ese momento, el sonido del frente también bloqueó el movimiento de los dos pequeños que casi se meten en problemas. En este momento, Limoran también agitó su mano para indicarles a los dos pequeños que se acercaran, hasta que los dos se pararon frente a él, el cuerpo de Limoran se agachó lentamente y les dijo en voz baja a los dos niños. Huyi, Huyi. ¿Te gusta esta casa? Nosotros. ¿Nos gusta? Al escuchar las palabras de Limoran, los dos pequeños que estaban cerca también guardaron un poco de silencio por un momento y se miraron. No esperaban que cuando Limoran quisiera comprar esta casa, incluso les pidiera la opinión de los dos. Después de llevarse bien por más de un mes, aunque sabían que su padre era una persona que estaba dispuesta a darlo todo por su madre y su hija. Pero aún así, ante la gentil pregunta de Limoran sobre el comportamiento de los dos, los dos pequeños todavía sintieron una calidez en sus corazones. Podían sentir el respeto de Limoran por la familia y el respeto de los dos como hijos del otro. Yo. Por cierto, todavía hay algo aquí que no se ha introducido. Al ver a Limoran pidiendo la opinión de los dos niños, el agente pareció haber pensado en algo en ese momento y luego condujo a varias personas hacia el balcón. La casa en sí es una mansión duplex con solo unos pocos pisos, o se le puede llamar una villa apilada, así que hasta que el agente inmobiliario abra la puerta. Las cosas que entraron en los párpados e inmediatamente hicieron que las pupilas de Osinoaí, Juayí y Juayí se encogieran, y sus ojos se llenaron de sorpresa ante las cosas frente a ellos. Porque esta casa fue la primera en iniciarse la construcción y se eligió la mejor ubicación. Entonces, para conmemorar el nacimiento de esta casa, el diseñador original también plantó ingeniosamente un pequeño árbol de sandalo que se dice que es extremadamente viejo en el medio del balcón. Si es Navidad, no es necesario comprar un árbol de Navidad afuera para decorar, este pequeño árbol de sandalo se puede usar perfectamente como árbol de Navidad. Frente a las palabras del agente inmobiliario, la expresión de Limoran estaba bien en este momento, y no parecía muy sorprendido. Después de todo, él era originario de Yangu y no tenía mucho sentido de identificación con días festivos como la Navidad. Y Osinoaí es completamente diferente. Después de todo, en este lugar donde florecen los cerezos, la Navidad ya puede considerarse una fiesta nacional. Por lo tanto, su atracción, naturalmente, no puede equipararse a la de Limoran. Parece que no está mal aquí, esta es la tercera casa que vemos hoy, chicos. Está bien. Al girar la cabeza para mirar a los tres, Limoran, que originalmente quería pedirles su opinión, de repente dejó de preguntar y sus ojos se llenaron de ternura y mimos. Porque ahora no necesita preguntar cuáles son las opiniones de los tres. Después de todo, las expresiones de sus rostros en este momento son suficientes para decirlo todo. Ahora hablemos de comprar una casa. Entonces, si lo cuentas todo, ¿un total de mil veinte millones de yenes? ¿Casi más de sesenta millones de yuanes? Sí, ese es el precio. Entonces mencioné antes que los extranjeros compran bienes raíces. Señor Lee, no se preocupe. Al volver a sentarse en la villa apilada, Osinoaí y los tres todavía estaban un poco confundidos en este momento, mientras Limoran y el agente comenzaban a calcular el precio de aterrizaje de la casa. Hasta que finalmente confirmó si habría algún problema con la compra de bienes raíces como extranjero, Limoran también asintió y ya había tomado una decisión en su corazón. Y en ese momento, Osinoaí, que caminaba sonándulo, parecía despertarse del sueño en ese momento y su voz rara vez temblaba. Entonces, ¿esta casa vale mil millones de yuanes? Así es, Osisaki, seudónimo, señora Lee. Ver a Osinoaí obviamente se sorprendió un poco, aunque el intermediario sintió un poco de curiosidad acerca de la otra parte de principio a fin, porque todavía eligió envolverse bien en este junio y julio. Pero esto no le impidió ver que la otra parte estaba un poco sorprendida y aún así respondió a las preguntas de la otra parte de manera profesional. Pero en ese momento, de repente sonó un timbre fuera de la casa. Perturbó a la familia Osinoaí estaba discutiendo la compra de una casa aquí en este momento. Ustedes dos, esta propiedad es algo de lo que nuestro cover real estate está orgulloso. Inoue. Hugh Yuan. Al abrir la puerta, la primera persona que entró fue una persona vestida como un agente, seguida por dos personas que lucían vestidas muy lujosamente, con trajes de lujo casi visibles. La mujer entre ellos era aún más exagerada, mientras se cubría los labios con la mano derecha, el dedo anular de rubí del tamaño de un huevo de paloma era como un fuego, tomando la delantera en los párpados de Limoran y otros. Inoue. ¿No lo dijo la compañía allí? Traeré a un cliente aquí para ver la propiedad. Hugh Yuan. ¿Por qué te importan estos detalles? De todos modos. Directamente dio un paso adelante y le dio unas palmaditas en el hombro a Hugh Yuan. El agente de bienes raíces llamado Inoue también estaba lleno de preocupación en su tono, por lo que Limoran, que estaba observando la situación repentina a un lado, no pudo evitar fruncir el ceño. En ese momento, Inoue parecía haber descubierto a Limoran y los demás, y después de mirar a algunas personas, mostró un rastro de desdén. Parece que no cree que Limoran y otros puedan tener la fuerza para consumir esta propiedad. Entonces gerente Inoue, ¿puede darse prisa? Nuestro tiempo es precioso. Lo siento señora Taquesita, le presentaré este lugar de inmediato. 9. Señor Lee. Al observar el comportamiento de Inoue de ignorarse por completo a sí mismo y a los clientes que trae, Inoue también estaba sorprendido y enojado en este momento, y su voz finalmente no pudo evitarlo. Pero en ese momento, Limoran tomó a Inoue del brazo y le indicó a la otra parte que no dijera nada por el momento, lo que también calmó instantáneamente la cabeza de Inoue. En cuanto a las tres personas del lado opuesto, los nueve principios eran ignorar la reacción de varias personas en Inoue, y un rastro de desprecio brilló en sus ojos, y luego, cuando volvieron la cabeza, estaban llenos de caras sonrientes. Y el hombre en el lado opuesto en este momento, por alguna razón, sus ojos miraron involuntariamente a Osinoi, incluso si Osinoi está básicamente completamente armado ahora. El sexto sentido de una mujer siempre es más acertado. La noble dama al lado del hombre también notó que los ojos de su compañero estaban mal, y luego fijó sus ojos en Osinoi, y no pudo evitar resoplar suavemente, y los ojos que se miraban también dieron a luz un rastro de asco. Pobre fantasma. Mientras pasaba junto a algunas personas, las pocas personas restantes también escucharon el susurro muy bajo de la noble dama. E inmediatamente, como si tuviera miedo de ser contaminado por el aire aquí, los tacones altos también clicaron hacia adelante, hasta que desaparecieron temporalmente ante los ojos de varias personas. Gracias, señor Lee, si no fuera por usted, simplemente habría sido. Después de esperar a que algunas personas se fueran, Inoue de este lado le dijo a Lee Moran con una cara de disculpa y agradecimiento. Parece que ahora sabe muy bien, si tiene un conflicto con la otra parte, qué tipo de impacto tendrá en él mismo. En cuanto a Lee Moran, sacudió la cabeza suavemente en este momento, diciendo que no hizo nada en este momento, solo levantó la mano por cierto. Moran Hun. Aquí, Osinoi, quien observó lo que sucedió durante todo el proceso, no tuvo la más mínima reacción en este momento, y parecía que el desprecio de la otra parte no afectó su estado de ánimo en ese momento. Lee Moran podía escuchar la voz que seguía siendo la misma bajo la máscara de Osino. ¿Qué pasa amor? Primero le indicó a Inoue en el lado opuesto que esperara un rato, hasta que la otra parte se alejó para ir a otros lugares, la cabeza de Lee Moran también se apoyaba lentamente contra Osinoi. Y Osinoi aquí miró las acciones de Lee Moran, y la estrella blanca en sus ojos también tembló levemente. Sin embargo, puede ser que se pueda considerar que el tiempo juntos de este mes haga que Osinoi se familiarice un poco con el comportamiento de Lee Moran. Ahora puede calmar rápidamente sus emociones con algunos altibajos, y luego le susurró a Lee Moran. Moran Hun, esta casa todavía es demasiado cara, olvídalo. En realidad, Moran Hun no tiene que gastar tanto dinero para mí y mis hijos para comprar una casa tan cara. Más bien, hubo algunas dudas sobre la interrupción de Osino, pero pronto, Lee Moran entendió lo que la otra parte quería decir a continuación. En otra situación, Lee Moran podía sentir la humedad transmitida por sus mejillas. Mientras hacía que su corazón se moviera levemente por un momento, escuchó a Osinoi en su oído continuar hablando en voz baja. Más bien, mientras nuestra familia puede estar siempre junta, no importa dónde vivamos, yo también soy muy feliz. Es Yuai y Yuai. Mamá tiene razón. HMM. Por lo que dijo Osinoi, los dos niños también parecían estar muy de acuerdo, y no había rastro de apego a este lugar en sus ojos. Y comprenda lo que ama a Osinoi, comprenda que la otra parte está preocupada por su propia presión y se volverá grandiosa gracias a la compra de esta propiedad. El corazón de Lee Moran también estaba constantemente cálido, y luego, después de abrazar a la madre y a la hija sin pensar, le susurró al oído a las tres. Está bien, amor, Yuai, Yuai. Este poco de dinero es para mí. Sí. Es solo llovizna. Entonces dos, para esta propiedad no es. Inoue. ¿Por qué no te has ido todavía? ¿Eh? La casa que compré con mi cliente aún no está terminada, ¿qué hacer ahora? Eh. Después de diez minutos, las pocas personas que habían estado sentadas en la sala para ocuparse de la compra de la casa finalmente esperaron a que las tres personas que estaban viendo la casa regresaran a la sala. En ese momento, Inoue estaba guardando un documento en su maletín mientras respondía al tono de Kyuara, que también era muy tranquilo y parecía estar lleno de confianza. Sin embargo, es una lástima que el actual Yu Yuan no haya notado nada malo en el pozo frente a él, ni haya notado el cambio en el tono de la otra parte. Frunciendo el seño, primero calumnió al otro lado en su corazón y en secreto culpó a las pocas personas frente a él por no tener vista. Inmediatamente, también estuvo listo para llevar a las dos personas detrás de él al otro lado de la sala para continuar negociando. En ese momento, la mujer noble que estaba llena de artículos de lujo apuntaba directamente a Limoran y a los demás que estaban sentados a un lado. Parecía tener cinco puntos de burla y cinco puntos de desdén y se lo decía a todos a la ligera. Jrente Cuara. No me gusta mi futura casa, aquí hay personas que no son parientes. Tan pronto como salieron estas palabras, el rostro de Inoue de repente se puso un poco avergonzado e inmediatamente miró ferozmente a Yu Yuan. El hombre al lado de la mujer frunció el seño, pero no dijo nada más, aparentemente consintiendo el comportamiento de la otra parte. En cuanto a Yu Yuan y Limoran en el lado opuesto, sus expresiones no cambiaron en lo más mínimo y sus cuerpos no se movieron en absoluto. Por alguna razón, la escena quedó en un extraño silencio por un momento. Yu Yuan. ¿Eso es lo que haces, tu trabajo? No había manera, y al final, el silencio fue roto por Inoue, quien fue el primero en provocar el asunto. En este momento, no dirigió su fuego hacia Limoran y los demás, sino directamente hacia su colega Yu Yuan y gritó. Primero. Por supuesto, el hecho de que la otra parte haga esto no es para tener ningún respeto por Limoran y los demás. De hecho, cuando la voz en off bebía a Yu Yuan con enojo, cuál era la actitud hacia Limoran y otros, la actuación de Inoue fue naturalmente de un vistazo. Sin embargo, en este momento, Yu Yuan se burló, aparentemente sin importarle en absoluto la actitud de la otra parte hacia él y los clientes que le traía. Simplemente sacó silenciosamente un documento de su maletín, pero no les mostró directamente a Inoue y a los demás de qué se trataba. Y al ver el enfoque algo complicado y misterioso de Yu Yuan, Inoue finalmente se impacientó y caminó directamente hacia Yu Yuan con grandes zancadas y arrebató los documentos en la mano de la otra parte. Yu Yuan, tu actitud enredada, debo decírselo bien a la empresa cuando regrese. Lleve a algunas personas que no pueden permitirse el lujo de comprar una casa a mirar aquí y retrase a los grandes clientes de nuestra empresa. No sabes qué está perjudicando a nuestra empresa. Beneficio. Primero, la cabeza dividida cubrió la cara directamente hacia Yu Yuan, y el Yu Yuan opuesto incluso podía sentir la saliva de la otra parte rociada directamente en su cara. Sin palabras. Por un momento, solo se tocó la cara con calma con la mano, y hasta que la otra parte finalmente puso sus ojos en el documento que tenía en la mano. Originalmente pensé que era un trozo de papel usado en mi mano, y se lo entregué a Inoue, quien casi inconscientemente lo arrancó. Sus palabras también se detuvieron instantáneamente y su tono pareció estar bloqueado por algo. Toda la ira y la mezquindad en su rostro se convirtieron en incredulidad en un instante. Los ojos que miran el documento están ansiosos por sobresalir directamente y quedar impresos ferozmente en el documento. Sin él, fue realmente el monto total anterior, así como las palabras Limoran en la firma del comprador, lo que realmente hizo que su cerebro sufriera un gran impacto en un instante. Y en ese momento, la noble dama algo impaciente que obviamente estaba esperando al otro lado notó que algo andaba mal. Después de que los tacones altos hicieron clic unos pasos hacia adelante, también vio las palabras muy obvias en el contrato de compra, por lo que las esquinas de sus ojos no pudieron evitar colapsar, y su cerebro pareció ser golpeado por un hombre y un mujer en el lado opuesto en un instante. En cuanto al hombre de mediana edad que estaba al lado de la mujer, también la siguió y vio la situación general en el contrato. Como presidente de una empresa de alimentos que cotiza en bolsa, no pudo evitar jadear en ese momento, incapaz de creer que la otra parte pudiera aportar esta cantidad de una vez. Por un momento, mientras toda la escena quedó en silencio, había un toque de absurda diversión contenida en ella. Esto no puede ser. ¿Cómo es posible que se le ocurra ese número a la vez? Incluso somos nosotros. Señora, cuando nuestra empresa traiga clientes a ver la propiedad, habrá una revisión de verificación de capital correspondiente. Sí, Inoue, ¿eh? Sí. Ante la respuesta razonada de Hugh Yuan, Inoue en este momento obviamente parecía un poco perdido, y los dedos que pellizcaban el contrato también temblaban un poco. Solo entonces se dio cuenta de que las pocas personas a las que acababa de menospreciar eran los verdaderos grandes clientes de la empresa. Después de todo, incluso las parejas que los rodean realmente llegaron a una intención con ellos mismos al comprar esta casa, pero solo están buscando cuotas. Ahora, la otra parte ha podido sacar casi mil millones de yenes de propiedad a la vez y comprarla directamente. Este no es un gran cliente, ¿o qué? De hecho, me burlé de esa gente. Si el presidente conoce este asunto, yo pensé que mi trabajo, que tanto me costó ganar, terminaría antes de tiempo debido a tal error. Y debido a los grandes problemas causados por sus propios problemas comerciales, la empresa ni siquiera tiene que cumplir con su responsabilidad de indemnización. Por un tiempo, las piernas de Inoue resultaron un poco blandas. Yo. Por otro lado, la noble dama que fue regañada directamente por Inoue parecía avergonzada y enojada en este momento, e incluso podía ver algunos tendones verdes abultados en su frente. Pero justo cuando estaba a punto de desahogar su ira directamente y expresar sus sentimientos de haber sido abofeteada, el hombre que estaba a su lado agarró a la mujer e impidió que la otra parte siguiera hablando. Lo siento mucho a todos, pero los de adentro les han causado problemas debido a su propia rudeza. Inclinó levemente la cabeza hacia Limorán para expresar sus disculpas, mientras la noble dama a su lado sentía que ahora lo estaba, y su cara fue presionada directamente contra el suelo y frotada. Sin embargo, al hombre de mediana edad no le importaba lo que pensara su esposa en ese momento. Al poder sacar a bolsa su empresa desde cero, ya ha percibido los peligros que se esconden detrás de este asunto. Una persona que puede gastar decenas de millones de efectivo para comprar bienes raíces en su totalidad, pase lo que pase, no es una existencia que pueda ofender. Después de todo, incluso si es él, el salario anual de un año más los ingresos por acciones de la compañía es sólo más de 100 millones de yenes. Punto 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 punto. Mirando al otro lado disculpándose directamente consigo mismo, de hecho, Limorán ahora se siente un poco sin palabras. Después de todo, aunque se sintió un poco molesto por el comportamiento de la otra parte, y también pensó en hacer algo después. Pero no esperaba que la otra parte lo admitiera tan rápido, lo cual lo hizo sentir un poco impotente. Pero en ese momento, finalmente volvió a sus sentidos y entendió por qué o si no hay y otros se habían sorprendido por su actitud hacia gastar dinero en una casa. Las condiciones nacionales son diferentes. Suspirando, Limorán finalmente lo experimentó. Al final, este asunto todavía estaba bajo el juicio y situación del hombre del otro lado, la contradicción no se intensificó más y Limorán y otros no continuaron teniendo problemas entre ellos. La mujer del lado opuesto estaba casi fuera de control después de enfrentar la situación en la que su rostro casi fue presionado contra el suelo y frotado, y su expresión se volvió un poco más horrible. Sin embargo, los hombres no están acostumbrados el uno al otro, y cuando levantan las manos directamente, es una gran bofetada. El chasquido dejó a la mujer directamente atónita en su lugar, mientras que el hombre se inclinó levemente ante Limorán y los demás nuevamente para disculparse, pero también ignoró cómo se veía su mujer ahora y luego se alejó. En cuanto a la mujer, después de recibir una bofetada, su rostro era casi visible a simple vista y rápidamente se enrojeció e hinchó. Sin embargo, la otra parte no lloró en público en ese momento, aunque Limorán y otros pudieron ver claramente que los ojos de la mujer ya estaban llenos de lágrimas. De esta manera, ella todavía era muy dominante en este momento, y llamó directamente a Limorán y a otros pobres fantasmas con palabras. Inmediatamente, no volvió a hablar, simplemente inclinó la cabeza en silencio, salió de la casa y desapareció ante los ojos de todos. De repente, la escena volvió a caer en un extraño silencio. Ja ja, ja ja. Es digno de ser el gerente de Hugh Yuan, y es extraordinario cuando haces un movimiento. Traje un cliente tan importante a la empresa. Algunos de ellos parecen no ser ricos. Por cierto, Inoue. Sin dejar que Inoue continúe elogiando rígidamente, después de Limorán y los demás de este lado vieron a la mujer irse, Hugh si instantáneamente interrumpió las siguientes palabras de la otra parte. En ese momento, Inoue se dio cuenta de que la otra parte no parecía estar dispuesta a dejarlo ir y comprendió que la situación era muy desfavorable para él. Sus ojos también estaban llenos de súplica cuando miró a la gente de Yu Yuan en este momento, como si no esperara que la otra parte diera ningún paso. Sin embargo, Limorán y los demás no sintieron la más mínima simpatía por el comportamiento suplicante del hombre frente a él. Después de todo, la aparición victoriosa del villano de la otra parte en este momento no ha pasado unos minutos. Hugh Yuan tampoco dijo más tonterías en este momento, y primero se burló antes de continuar diciéndole Inoue. Me acabo de comunicar con el presidente allí. El presidente dejó en claro que no complacería a los empleados de la compañía, ni violaría las reglas y regulaciones de la compañía a voluntad. El presidente le dijo que empacara sus cosas cuando volver. No lo hagas. Finalmente determinó su final, Inoue directamente rompió a llorar en este momento y sus piernas quedaron impotentes paralizadas en el suelo. Él sabe muy bien que sus perspectivas en esta industria se han acabado por completo. Fue despedido por la empresa con el argumento de destruir el sistema y, básicamente, acabó con la industria por completo. En Sakura Country, un entorno profesional que concede gran importancia a la verificación de antecedentes por parte del primero, lo que hizo Inoue esta vez pronto se transmitirá a otras agencias inmobiliarias de la industria. Incluso si ya no está en la industria, siempre que quiera trabajar para una empresa con un sistema de bienestar completo, lo más probable es que la próxima empresa no acepte la verificación de antecedentes que trae consigo. Después de todo, la gente todavía tiene que pagar el precio correspondiente por sus acciones. Señor Lee, el mantenimiento de la casa se realizará de acuerdo con sus requisitos y se espera que pueda mudarse con sus maletas en siete días. Le molesta, gerente Cuara. De nada, señor Lee, esto es lo que debemos hacer. Después de que pasó un pequeño episodio, el lado de Hugh Yuan también tenía prisa por regresar a la empresa y ayudar a Lee Moran y otros a lidiar con los asuntos de seguimiento. Entre ellos, se encuentra el contacto con importantes empresas de decoración de interiores para hacer un buen trabajo con las buenas condiciones de preparación requeridas por Lee Moran. Este lado entendió que el ajetreo de la otra parte también era ayudarlo a mudarse mejor, Lee Moran y los demás no dijeron nada y luego siguieron a la otra parte hacia la puerta. Después de que varias personas bajaron las escaleras por el ascensor, vieron a un anciano con un sombrero de ala alta y un smoking gris, pasando por los ojos de varios de ellos. Y aunque el anciano parece muy viejo, su cuerpo también es muy fuerte. Sin embargo, vestía muy limpio y decente, y su actitud era gentil y cortés. Después de sonreír gentilmente a Lee Moran y los demás, la otra parte también caminó inmediatamente hacia cierta propiedad en la comunidad. Gerente Cuara, ella es. O, esta es la ama de llaves del propietario en algún lugar de la comunidad. ¿Mayordomo? Al escuchar esta palabra, Lee Moran rara vez mostró algún interés. Después de todo, este tipo de profesión parece haberlo visto solo en la televisión en su vida anterior. El señor Lee puede contactarme en cualquier momento si está interesado. Nuestra empresa cuenta con una empresa de servicios para el hogar de alta gama altamente recomendada y el estándar es muy conocido en la industria. Bueno, si es necesario, nos comunicaremos con el gerente Hugh Yuan. Al escuchar la autorecomendación de Hugh Yuan, Lee Moran lo hizo. No se negó directamente, solo dijo que se comunicaría con la otra parte si fuera necesario en el futuro. Y esto, para la otra parte, es suficiente. Hugh Ai-ji, Lu Ai-ji, estoy a punto de hacerlo. Muévete a una nueva casa, ¿cómo te sientes? Aquí, Lee Moran y Hugh Yuan, que caminaban al frente, charlaban en voz baja, y Oshino ahí detrás también tiraba de los dos niños en este momento, preguntando en voz baja qué pasaba. Pensaron los niños. No hay lugar para encontrar fallas. Mamá, ¿realmente vamos a vivir aquí en el futuro? Ante las respuestas de los dos niños, el tono de Hugh Ai-ji volvió a su calma habitual, aparentemente aceptando el hecho de que su familia estaba a punto de mudarse a este lugar de riqueza y nobleza. Sin embargo, en este momento, Hugh Ai-ji es diferente del pasado y parece un poco tímida, como si no pudiera creer que ese lugar será su hogar en el futuro. Sí, al mirar la rara apariencia de Rua-ji, Oshino ahí, que conocía la personalidad de su hijo, también sonrió gentilmente en este momento y acarició suavemente la cabecita de Rua-ji con su mano. La afirmación en su tono también hizo que Aya se sintiera un poco incómoda por los grandes cambios en su vida y su estado de ánimo era mucho más estable. No te preocupes, Ryu Ai-ji. Tu papá. Es la voluntad de poner lo mejor de todo en cualquier momento. Los que te lo dan gratuitamente. El tiempo pasó, Oshino ya había estado viviendo en su nuevo hogar durante más de un mes en un abrir y cerrar de ojos. En el último mes, la relación entre Limorán y los dos niños también ha progresado, y Lua-ji y Hugh Ai-ji ya pueden llamar padre a Limorán con mucha naturalidad. La relación entre la familia de cuatro no es tan incómoda como cuando se conocieron y son mucho más armoniosos entre sí que antes. Papá, mamá no volverá esta noche? Bueno, mamá tiene trabajo de filmación allí para ir a Hokkaido. Entonces, ¿qué vamos a comer esta noche? ¿Qué tal el sushi? No está mal. HMM. Ante la propuesta de sushi de Limorán, los dos pequeños levantaron la mano a favor en este momento, aparentemente muy satisfechos con la propuesta del otro. Limorán aquí sonrió y asintió e inmediatamente arrancó el auto, y el motor B8 también estalló instantáneamente con un rugido bajo. Pronto, el ventre y ventaiga negro que acababa de comprar Limorán también se alejó de la calle cerca del jardín de infancia. Las tres personas en el auto no se dieron cuenta en absoluto, y algunos de los padres que vinieron a recoger a sus hijos a su alrededor tenían ojos envidiosos. Después de todo, incluso si los niños que estudian en este jardín de infancia tienen muchas familias privilegiadas, pueden usar directamente decenas de millones de yenes para comprar un automóvil de lujo. Después de todo, es una minoría. Así que mi madre fue a Hokkaido esta vez, se hizo cargo de algún trabajo de filmación. Se dice que va a filmar un anuncio allí, que parece ser una marca de lujo que ella respalda. Jaja la carrera de mamá también se está volviendo cada vez más fluida desde la presentación del Tokio Dome. El señor Saito dijo que todavía hay algunas marcas que quieren encontrar respaldo amoroso, pero él las reprime todas. Lobe es la artista más popular de nuestra compañía y debemos tener cuidado con su respaldo, parece ser así. Jajajaja. Papá aprendió el tono del discurso del tío Saito, es demasiado similar. Jaja. Frente a la voz casi un anime de Limoran, los dos pequeños también parecían un poco felices y había risas continuas detrás de ellos. Entre ellos, Yuaii no pudo evitar reírse del asiento detrás del auto, y parecía que Limoran la divertía. Sin embargo, Yuaii en el otro lado convergió rápidamente después de reírse un par de veces, y luego, como si hubiera pensado en algo, fingió que no le importaba y le dijo a Limoran. Entonces, papá decidirá qué hacer aquí en el futuro. Fue el señor Saito quien te pidió que me preguntaras Yuaii. Sí. Fue señalado directamente por Limoran a la persona detrás de él, aunque Yuaii en este momento estaba un poco avergonzado, su expresión se ajustó rápidamente. En cuanto a Yuaii del otro lado, después de escuchar a Yuaii preguntarle a Limoran al respecto, su expresión era obviamente un poco avergonzada. Porque no hace mucho, Saito Ichigo la compró para preguntarle a Limoran sobre un tema similar. Es solo que en ese momento, Limoran simplemente le frotó suavemente la cara y le dijo que todavía no había pensado en eso. Se pensará, ese viejo. No pude evitar murmurar dos palabras en mi corazón, y Yuaii recién ahora se dio cuenta de que la otra parte en realidad había hecho los preparativos en un lugar distinto a ella. Estaba segura de que Saito Ichigo debía haber comprado a Yuaii, por lo que hizo casi la misma pregunta que ella. Papá aún no ha pensado en este asunto. Expresó directa y claramente su significado, Yuaii también obtuvo la misma información que Yuaii, de la boca de Limoran nuevamente. Suspirando levemente, aunque no sabía por qué su padre todavía dudaba de la invitación de Saito Ichigo, no estaba lista para continuar persuadiendo a Limoran en este momento. Después de todo, ¿qué tipo de personalidad tiene para su padre? Después de dos o tres meses de llevarse bien, Yuaii todavía sabe un poco. ¿Hay algo que papá quiera hacer en el futuro? Yuaii de este lado no continuó preguntando, y del otro lado, Yuaii obviamente tenía algo de fuerza y las estrellas blancas en sus ojos parpadearon. Parece que obviamente siente curiosidad por saber qué elegirá hacer Limoran en el futuro. A mí. Al escuchar la pregunta de Yuaii, de hecho, Limoran quedó un poco aturdido por un momento. Parece que tampoco supo cómo responderle a su hijo por un tiempo. Después de todo, según sus pensamientos originales, cuando vino por primera vez a este mundo, solo quería vivir en paz en este mundo y experimentar una vida completamente diferente a la del mundo anterior. Más tarde, después de desbloquear la memoria, recordó su experiencia en este mundo. Después de saber que tenía dos hijos y esposa hace mucho tiempo. En ese momento quería ganar mucho dinero para darles a su esposa e hijos una vida mejor en el futuro. Sin embargo, este objetivo también se produjo después de que se dio cuenta de que los recuerdos del mundo anterior tienen un cierto grado de interconexión con los recuerdos de este mundo. Ya ha cumplido con éxito este objetivo tan esperado con la condenada victoria de esta Eurocopa. Incluso después del éxito de la apuesta, Limoran estudió directamente BTC y ET. Para decirlo feo, espere hasta que las dos monedas virtuales alcancen el punto más alto en unos años, y luego las entregará todas. Sus dos hijos, más el hijo del niño, más el hijo del niño. En las próximas cinco o seis generaciones, es posible que básicamente no tengas que preocuparte por el dinero. ¿Será que en esta vida tienes que comer así y esperar a que la muerte acabe con tu vida? Inconscientemente, a Limoran le resultó difícil aceptarse a sí mismo en su corazón y apareció este pensamiento repentino. ¿Qué pasará en el futuro? Papá lo pensó. Primero cuida bien de Yuaii y Yuaii para que crezcan bien. En cuanto a otras cosas, puedes primero tengo que terminar la escuela. HMM eso es muy bueno. Al escuchar las palabras de Limoran, aunque sintió que la respuesta de la otra parte estaba un poco incorrecta, no podía decir dónde estaba mal algo. En este momento, Yuaii todavía pretendía ser un pequeño adulto y asintió, aparentemente apoyando la idea de Limoran. En cuanto a Yuaii, no dijo nada después de escuchar la respuesta de Limoran. Era como si no se diera cuenta de que algo andaba mal en las palabras de Limoran. Aunque el Yuaii le preguntó con curiosidad y un poco confundido sobre su futuro, Limoran todavía no mostró las emociones en su corazón en su rostro, por lo que los dos niños notaron su anormalidad. La familia también fue de compras después de comer sushi, compró ropa para cada uno de sus dos hijos y regresó a casa. Sin embargo, Limoran, que regresó a casa, no descansó, y los dos niños rápidamente le dijeron a Limoran, algo inesperado. ¿Experiencia de montañismo? Así es, la maestra nos pidió que tuviéramos tiempo en los últimos días, lo mejor es dejar que nuestros padres nos lleven a escalar la montaña y luego escribir una experiencia de montañismo. En realidad, es por eso que se dice que la forma de educación en los cerezos en flor es realmente humana, ¿sí? ¿Qué pasa, Yuaii? No, varios, ¿qué, papá? Soportando el ataque que le trajo Yuaii detrás de su cintura, Yuaii, que estaba casi a punto de quejarse, también se tragó directamente las palabras hasta su estómago. De nuevo, y con el rabillo del ojo miró ferozmente a Yuaii, quien le impidió seguir hablando. Y mirando a su hija un poco extraño, aunque no sé cómo su carita mostraba esa expresión retorcida con una sonrisa, Limoran no persiguió nada. Después de un momento de silencio, Limoran todavía sonrió, asintió con la cabeza a los dos niños y dijo que la familia completaría esta actividad de montañismo mañana. Yuaii. Acabas de pellizcarme. Tan pronto como entró en la habitación, no pudo evitar quejarse directamente con Yuaii, pero antes de que terminara de hablar, la respuesta de Yuaii lo bloqueó directamente. Estuvo un poco aturdida por un tiempo y se sintió un poco sorprendida cuando miró a Yuaii a los ojos, como si la otra parte pudiera ver dentro de su corazón. No soy. Es bueno que sepas sobre los Yelidi. Presumiblemente, Yuaii no quiere que sus padres conozcan su secreto, ¿verdad? Punto punto punto. Sin decir mucho, Yuaii también volvió a la cama inmediatamente después de decir esto, aparentemente comenzando a prepararse para ir a la cama, como si nada hubiera pasado en ese momento. Y ante las palabras algo turbias de Yuaii, si Limoran y Xingyai las escucharan junto a ellos, es posible que no supieran lo que la otra parte quería expresar. Pero Yuaii sintió débilmente a Yuaii y pareció darse cuenta de su situación. Es porque normalmente eres demasiado obvio. Ah ya, tú estás. Estoy bien papá, solo que no dormí bien anoche, entonces solo estarás hoy. No. Debo irme. Bostezando, Yuaii se paró adormilada frente a Limoran a un lado, frotándose constantemente los ojos. Por un lado, utilizó una voz infantil. La tasación expresó su rechazo al deseo de Limoran de dejarlo descansar en casa. Y Yuaii, que estaba al lado de Yuaii, parecía no saber por qué Yuaii tenía insomnio y su carita estaba llena de calma. Está bien, pero papá tiene una solicitud aquí. Si Yuaii realmente no puede aguantar, no debes forzarte. HMM. Al ver que Yuaii asintió y aceptó su pedido, Limoran no dijo nada más y luego caminó hacia el garaje con los dos niños. De camino al garaje, el espíritu finalmente se calmó y Yuaii miró a Yuaii junto a ella como si nada hubiera pasado. Por un tiempo, no pude evitar consolarme en mi corazón. Quizás lo que dijo Yuaii no sea necesariamente el secreto de su propio renacimiento, puede ser otra cosa, no necesariamente. ¡Qué vestido de amor! Inesperadamente, debido a las palabras de la otra parte, se asustó. Con un suspiro en su corazón, Yuaii todavía pensaba que esta razón era más convincente para ella misma. Más bien, su subconsciente la está guiando silenciosamente a creer en esta conclusión. Después de todo, si las cosas realmente iban tan mal como pensaba, Yuaii realmente conocía el secreto de su renacimiento. Entonces ella realmente no sabe cómo vivirá en esta familia. ¿Qué pensará tu propia familia de ti? El monte Takao está a 600 metros sobre el nivel del mar. Ha sido galardonado con 3 estrellas por la guía Michelin de lugares turísticos y es conocido como un famoso destino de montaña que debes escalar cuando ven a Tokio. Tokio es famosa por sus más de 3 millones de turistas escaladores al año y por sus famosas hojas de otoño. Sin embargo, puede ser que ahora sea la época del verde y el amarillo, y las hojas de otoño sean mucho menos exuberantes de lo que parecen en otoño. También puede ser que Limoran y los demás llegaron demasiado temprano, después de todo, ahora son solo las 6 y media. Ahora hay muchos menos turistas alrededor del monte Takao de lo esperado. Desde la entrada a la montaña, solo unas pocas personas suben caminando. Bueno, el objetivo de hoy no dice nada de que debas subir a la cima o algo así, puedes escalar tanto como puedas con Yuaii. Realmente no puedo escalar, busquemos un lugar para descansar y baja la montaña. No te duermas. Al escuchar a Limoran decir que los dos no tenían que escalar toda la distancia, Yuaii no estaba nada convencido y sus mangas quedaron directamente expuestas. Sin embargo, Yuaii junto a él dijo una palabra rara, pero tan pronto como terminó de hablar, la carita de Yuaii también instantáneamente hinchó dos bollos. HMPH, Yuaii también ignoró a Yuaii y aquí, caminó directamente hacia la montaña Takao frente a él y pronto dio varios pasos. Yuaii, ustedes dos realmente. Está bien, papá. Por el espíritu de lucha entre sus dos hijas en todo momento, Limoran estaba un poco indefenso. Sin embargo, Yuaii junto a él dijo que la otra parte no tenía que preocuparse. ¿Realmente no tienes que preocuparte? Al mirar los escalones que las dos hijas habían pisado uno tras otro, Limoran suspiró impotente. Entonces, ¿quieres seguir subiendo? Asegúrate de terminar la subida. Pero, espera a que tome un descanso. Uh. A mitad de la montaña, los inconvenientes provocados por la falta de descanso anoche en este lado también aparecieron rápidamente. Su esfuerzo físico es muy rápido y su pequeño cuerpo no tiene forma de seguir subiendo, por lo que solo puede encontrar un banco de piedra medio camino para descansar. Ante la propuesta de Limoran de seguir escalando, obviamente le faltaba fuerza física, pero su tono aún era muy terco. La idea de insistir en escalar también fue al mismo tiempo que Limoran sonrió y negó con la cabeza. También hizo que Yuaii, que estaba a un lado, se riera dos veces, como si se burlara de su estúpida hermana. Está bien, está bien, ustedes dos deberían tener sed después de gatear durante tanto tiempo, ¿verdad? ¿Qué quieren beber? Papá se lo compró. Quiero. Peolón, gracias papá. HMPH quiero refresco, gracias papá. Está bien. Detuvo con éxito a los dos pequeños para que no siguieran peleando y en voz baja le dijo a Yuaii que mirara bien a Lady. Sepan que a las personas que trepan a su alrededor, a medida que gradualmente se vuelven más y más numerosas, no les sucederá nada escandaloso. Limoran inmediatamente caminó hacia la máquina expendedora no muy lejos de la parte trasera. Estaba a sólo más de 100 metros de distancia de sus tres personas actuales. Bang, 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 bang. Con el sonido de la máquina expendedora, Limoran también compró dos cosas pequeñas que quería beber y, por cierto, se compró una botella de agua. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de regresar, debido a la observación traída por Daijikuan LV3, su propia observación gradualmente se volvió más aguda, lo que también le hizo ver algo que le preocupaba un poco más. Una mujer que parecía disfrazada no siguió directamente el camino formal trazado por el monte Takao. Después de observar los alrededores, la otra parte también saltó las barandillas circundantes y caminó hacia otro camino de montaña que obviamente no estaba construido. Montañeros. Al ver el comportamiento de la otra parte, Limoran adivinó en silencio la identidad de la otra parte en su corazón y comprendió que la otra parte podría ser el tipo de escalador al que no le gusta tomar el camino normal. El propio monte Takao no prohíbe tal comportamiento, sino uno de los proyectos específicos del propio monte Takao. Después de todo, el monte Takao no es una montaña peligrosa y no es necesario imponer demasiadas regulaciones al respecto. Por lo tanto, cada año, algunas personas eligen llegar a la cima de la montaña caminando por el camino de montaña para ver los diferentes paisajes del monte Takao. ¿Cómo puedes tener la mente para observar los asuntos de otras personas? ¿No te apresures a regresar todavía? ¿Detecta la existencia de nodos de vida alrededor? ¿Intervienes? En secreto se rió de sí mismo por ser entrometido, pero justo cuando Limoran estaba a punto de irse, la repentina voz en sus oídos también lo dejó atónito. Entonces, lo que vio en sus ojos inmediatamente hizo que Limoran sintiera cierto interés. Envió un mensaje de texto a Hughie, diciéndole que había encontrado algo y que tal vez no regresaría hasta más tarde. Luego, Limoran también llevó la bolsa y caminó silenciosamente hacia la carretera de montaña. Mata a esa mujer, te daré 20 millones. Eso es suficiente para que abandones Japón y te establezcas en otro país. 30 millones, ni un punto menos. Bueno, solo 30 millones. Y. La hermana mayor debe hacer los arreglos necesarios para que mi familia y yo nos hagamos a la mar esta noche. Se lo diré a la hermana Ryoko. Tot, caminando entre los caminos montañosos del monte Takao, sus ojos no se movieron por un momento para mirar a la mujer disfrazada frente a él. En ese momento, un hombre que vestía una sudadera de color verde oscuro, pero aún podía ver su fortísimo cuerpo, no pudo evitar sentirse muy enojado al pensar en la repentina llamada que recibió cuando huía de la casa de alquiler. Después de todo, si no fuera porque la otra parte se proporcionó información tan escandalosa y dejó que su grupo de hermanos ofendiera a ese hombre que puede ser llamado un monstruo, todos tendrían un final muy trágico. ¿Por qué terminó donde estar hoy? MD, si la policía no hubiera allanado el lugar donde vivía, habrían encontrado los 20 millones que escondían. Me escapé con mi familia antes, y habrá una comisión de tu parte, bastardo. Pensando en esto, el hombre de la sudadera no pudo evitar apretar los dientes con odio y sintió pena por los 20 millones que había sido. Comprobado por la astilla, el perro salvaje se dará 25 millones para gastos corrientes, más 5 millones en dinero de emergencia que esconde en otro lugar. Al final, este sencillo estuvo terminado, y dejé Sakura Country directamente con 60 millones y comencé con un nuevo lugar. Aunque odiaba en su corazón y quería arrojar al joven que le había confiado a la pila de cemento. Sin él, realmente estaba detrás de la otra parte, y fue la mujer llamada Ryoko quien lo apoyó. Sabía muy bien lo que le pasaría una vez que moviera al otro hombre. Todo el club de perros salvajes podría convertirlo en un montón de cemento. Carita blanca, no caigas en mis manos. De lo contrario, debe haber muchos hombres que estén interesados en la apariencia de tu fina piel y tu tierna carne. Innumerables imágenes indescriptibles pasaron por su mente, y el hombre de la sudadera estaba un poco resentido en ese momento, como si hubiera recibido algo de alivio, y las comisuras de su boca no pudieron evitar mostrar una sonrisa. Después de estar confundido durante tanto tiempo, sabía muy bien cómo dejar que el dolor de una persona llegara directamente a su corazón. Ay, es mejor terminar este pedido temprano, pensar en estos y algunos de ellos, si pudiera. Los pasos han ido siguiendo detrás de la mujer disfrazada, probablemente llenos de ira en su corazón. Los ojos del hombre de la sudadera que miraba la espalda de la otra parte también estaban llenos de gusto lascivo. A través del elegante cuerpo de la otra parte y el culté de aspecto muy redondo, conocía muy bien a la mujer frente a él. ¡Qué superlativo! Según la estrategia en Twitter, no muy lejos de aquí, debería ser el mejor lugar para ver el paisaje de toda la montaña Takao. Espero lavarme estos días, por el mal humor que trae el trabajo. Respirando profundamente, la mujer disfrazada también sintió su estado de ánimo en ese momento, y finalmente comenzó a dar signos de mejoría ante el destino inminente. Y durante este periodo de tiempo, el trabajo de rodaje a alta presión también le hizo sentir que las emociones negativas acumuladas en su corazón habían llegado a un punto crítico. ¡Dim dim! Punto 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 punto, punto, ya es suficiente. ¿Por qué no hay arreglo de trabajo? ¿Quién más tienes que acompañar la bebida? Haz como si no lo viste. Un estallido de timbre del teléfono móvil hizo que el hombre fuerte del suéter que seguía a la mujer se sintiera instantáneamente un poco nervioso. La mujer miró la información en la pantalla del teléfono móvil y sus ojos con gafas de sol no pudieron evitar poner los ojos en blanco. Pero ahora también es diferente a ella misma cuando debutó por primera vez. Después de haber ganado dos premios cinematográficos relacionados con la flor de cerezo y dos veces mejor actriz, ciertamente no será tan cautelosa como antes. El corazón decidió directamente negarse a participar en el entretenimiento, y la mujer disfrazada también dejó atrás todos los pensamientos desagradables en este momento. Ya llegó. Al salir de la carretera de montaña, la mujer disfrazada sintió un estallido de emoción en su corazón, y luego fue recibida por un amplio paisaje, una sensación de las montañas y el agua pobre no tienen camino, y halló otro pueblo. Y mientras veía este raro paisaje frente a ella, el corazón de la mujer disfrazada finalmente sintió algo de calma, y sus emociones ansiosas parecieron fluir lentamente en su corazón como agua que fluye. Parece que mi viaje de montañismo es más completo de lo que imaginaba. Es realmente un desperdicio visitar el monte Takao para ver esa vista. Suspirando así en su corazón, en ese momento, la mujer disfrazada también abrió las manos, entrecerró levemente los ojos y caminó lentamente hacia el borde de la montaña. Tales acciones pueden permitirle experimentar aún más el sentimiento de cercanía entre la naturaleza y, al mismo tiempo, también hacerla sentir disfrutada y relajada. Pero en ese momento, detrás de la mujer que no se dio cuenta en absoluto, una figura caminaba hacia ella rápidamente. Hasta que de repente escuchó los pasos deliberadamente reprimidos detrás de ella, estaba a punto de darse la vuelta, pero de repente una gran mano la cubrió la boca y la nariz. No grites, no te muevas. De lo contrario, está daga en mi mano. Puedo sentir la agudeza transmitida por la parte posterior de la cintura, los movimientos de lucha originales de la mujer en este momento también están un poco congelados por un tiempo. Pero eso no es lo más importante. Lo que dijo a continuación la persona detrás de él hizo que la mujer disfrazada sintiera como si cayera en una cueva de hielo en un instante. La otra parte obviamente está preparada. Señorita Yura Catayo si no me equivoco, se llama así, ¿verdad? Parece que ganaste dos veces mejor actriz, ¿verdad? Oh, claro. Parece que últimamente te ha gustado escalar montañas, ¿no? ¿Quién es él? ¿Por qué sabría él de mí? El hombre detrás de él dijo directamente mucha de su información clave, una mujer disfrazada, no, debería ser Yura Kagami. En ese momento, podía sentir claramente su cuerpo incontrolable, casi tembloroso. Y el hombre de la sudadera también notó al mismo tiempo el miedo de la mujer disfrazada, y su cerebro no pudo evitar recordar a la pequeña que casi mata hace más de dos meses. Por un tiempo, el placer que trae la crueldad también apareció nuevamente en el corazón del hombre de la sudadera. Por supuesto, también hay un deseo inefable que surge de ello. Hablando de eso, si te mato así, entonces me siento un poco en vano. Eres una mujer magnífica. ¿Qué vas a hacer? Asustado por la cantidad de información revelada por las palabras de la otra parte, el cerebro de Katayori explotó casi instantáneamente. Sin embargo, al hombre de la sudadera no le importaban las emociones que tuviera la otra parte, y su mano también pellizcó el cuello de Katayora por un momento. Un mal aliento indescriptible también se extendió desde detrás de Katayori yuriyo hasta la nariz. Por supuesto, si la señorita yuriyo está dispuesta a servirme algo, preferiría que, no lo hagas. Instantáneamente colapsado por las palabras de la otra parte, Katayoyura finalmente luchó ferozmente en las manos de la otra parte. El hombre de la sudadera estaba yuriyo Katayi se resistió mucho, pero se emocionó un poco. Hasta que la otra parte aprovechó su falta de atención, dejando una profunda marca de diente en su antebrazo y de repente la sangre fluyó. El hombre de la sudadera le giró la pieza directamente a yuriyan, y luego hubo una gran bofetada en la cara y la pieza se envió a yuriyo mareado. Dale una cara, no una cara. Perra apestosa. Ya que no estás dispuesto a cooperar, entonces te daré cujota primero y luego te mataré en el desierto de exposición de cadáveres. Haces esto, no le tienes miedo a la policía. No hay gente por aquí, y no hay vigilancia. Mientras hablaba, caminó paso a paso hacia yur a Katayori quien cayó al suelo. En ese momento, la otra parte siguió empujando hacia atrás, y hasta que tocó la suspensión detrás de él. Y las frías palabras del hombre de la sudadera hicieron que el corazón de Katayur yur se sintiera como si estuviera cortado por una cuchilla afilada. Y que comprenda plenamente que esta vez, me temo que está realmente condenada. Finalmente pude saborear a esta mujer. Gran estrella pero nunca experimentada. Con una sonrisa laciva en su rostro, caminó lentamente hacia el cuerpo de Katayori, ignorando las lágrimas en el rostro de la mujer frente a él, y el rostro del hombre de la sudadera estaba lleno de codicia y deseo. Y en ese momento, Katayoyura estaba frente a sí mismo y estaba a punto de ser violado por la otra parte en el último momento, y no pudo evitar gritar tristemente en su corazón. Van. ¿Quién puede venir? ¿Quién puede venir y salvarme? Van. En un instante, el hombre de la sudadera que todavía estaba frente a él en ese momento, revelando un rostro espantoso, desapareció en los ojos de Katayoshi yuryan. Hasta que la otra parte cayó pesadamente al suelo no muy lejos como un saco lleno de cosas, la expresión de Katagori se volvió apagada en un instante. Sucedió, ¿qué? ¿Se encuentra bien, señorita? Frunciendo el ceño, miró por primera vez al hombre fuerte del suéter que cayó al suelo no muy lejos y por un momento no pudo moverse. Inmediatamente, Limoran también retrajo lentamente las piernas y le dijo en voz baja a la mujer frente a él. En cuanto a Yura Katayoshi, solo miró al joven que hablaba solo con el rostro lleno de lágrimas en ese momento. La estrella blanca, que se había vuelto apagada e incolora ante sus ojos, recuperó lentamente algunos colores brillantes por un tiempo y mostró una pizca de sorpresa. Es solo que su boca parece estar a punto de decirle algo a Limoran, pero las palabras simplemente se arremolinan en su garganta y ojos, y no puede salir. ¿Es esto una pérdida de voz? Al mirar la mirada lenta y llena de lágrimas de Katahili Uryan, Limoran también entendió en este momento que la otra parte probablemente ahora estaba asustada por este encuentro repentino y perdió la voz. Sin embargo, justo cuando Limoran estaba a punto de dar un paso adelante para ayudar a la otra parte, el movimiento de su mano se detuvo repentinamente y sus ojos se posaron una vez más en el hombre fuerte con suéter no muy lejos. Y Katakai Uryo, que estaba sentada en el suelo, no pudo evitar temblar después de escuchar el movimiento del hombre fuerte del suéter. Parecía que la sombra que la otra parte le había traído hace un momento todavía la envolvía como una pesadilla. Maldita sea. No debería haber nadie por aquí. Bastardo, quieres ser entrometido. Punto 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 punto, ¿eh? Luchando por levantarse del suelo, el hombre fuerte de la sudadera nunca había tenido una ira tan fuerte en su corazón ahora, y la intención asesina que casi estaba a punto de estallar. C. Suponía que debía completar todo sin problemas, pero fue interrumpido de esta manera por un extraño y aumentó a la fuerza su carga de trabajo. Sabiendo que lo que estaba haciendo no podía ver la luz, cuando el hombre fuerte del suéter luchó por levantarse del suelo, decidió en su corazón masacrar a esta persona entrometida y le dijo cruelmente palabras crueles a Limoran frente a él. Hasta que levantó la cara y vio la figura familiar debajo del ala. En un instante, el hombre de la sudadera de repente sintió su cuerpo como si hubiera caído en una cueva de hielo. Hace algún tiempo, la escena que fue derribada directamente al fondo del edificio por el movimiento de la otra parte era como una presentación de diapositivas, reproduciéndose constantemente en la mente del hombre de la sudadera. Eh, tú eres. Aquí, Limoran primero se preguntó por qué el hombre fuerte de la sudadera que iba a decir despiadado de repente no habló durante mucho tiempo como si estuviera atrapado, y hasta que comenzó a sentir que la figura frente a él le era algo familiar. Limoran también pareció recordar cierta cara que lo hizo asesino por un momento. Te he estado buscando durante mucho tiempo, Goro Suzuki. Boom. Fue llamado directamente por Limoran con frialdad, y las piernas de Goro Suzuki temblaron locamente casi incontrolablemente, y por un tiempo no pudo moverse. No esperaba que la otra parte lo reconociera tan rápido. En cuanto a Katayori, quien se levantó por la fuerza del otro lado, Goro Suzuki. Si no me equivoco, es un criminal buscado notificado por la policía hace algún tiempo. ¿El cerebro del secuestro del centro comercial? ¿Por qué se suicidó? Su mente estuvo como un desastre de barro por un tiempo, y no sabía en absoluto cuál era el motivo de este criminal buscado por la policía para suicidarse. ¿Beneficio? ¿O viene de alguien que no está acostumbrado a su propia malicia? Innumerables figuras brillaron en su corazón, pero Katagori Yura solo pudo negar con la cabeza al final, y comprendió que estas personas que aparecían en su mente casi no tenían motivos para matarla. Pero cuanto más, más dudas en el corazón de Katakashi están llenas de miedo. Ella no sabe que en la industria del entretenimiento siempre es amable con la gente, y no ha tenido ningún conflicto con la gente. ¿Quién diablos quiere tanto que muera? Tú, no vengas aquí. ¿No estás tratando de matar? ¿Cómo? ¿Todavía tienes miedo de que te maten? Te dije que no vinieras. No le importaba lo que le pasara a Yura Katayori detrás de él, y ahora Limoran había puesto todos sus pensamientos en Goro Suzuki frente a él. Goro Suzuki, por otro lado, siguió caminando hacia atrás presa del pánico extremo, y el fuerte temblor de su cuerpo hizo que su capucha se sacudiera. Y no fue hasta que reveló esa cara de demonio que los pasos de Limoran que seguían avanzando se detuvieron por unos segundos. Te dije que no vinieras, ¿sabes? El lado derecho de su rostro, que está tan enredado como las raíces de un árbol, parece haber sufrido un traumatismo muy grave. En ese momento, el rostro de Goro Suzuki estaba lleno de horror retorcido y sus pasos seguían retrocediendo. Y hasta que su pie izquierdo retrocedió, el rostro de Suzuki Goro se puso blanco al instante. Él mismo sabe que no hay vuelta atrás. Hay un acantilado en la parte de atrás, ¿puedes ir allí? Te dije que no vinieras. Al escuchar lo que dijo Limoran, justo cuando Goro Suzuki inconscientemente quería sacar el cuchillo de sus brazos y amenazar a la otra parte para que no se acercara a él, no fue. Hasta que su mano rodeó la ropa de su pecho que se dio cuenta. Que Limoran acababa de patear su cuchillo y voló a ninguna parte. Y al ver las acciones de la otra parte, Limoran también estuvo un poco, llorando y riendo por un momento, y murmuró algunas palabras en su corazón. Hermano mayor, resultaste ser un gánster, ¿por qué haces esto ahora? No vengas aquí, ¿sí? Olvídalo, o te entregaré a la policía, raya. En secreto tomó una decisión en su corazón, justo cuando Limoran pensara en capturar a la otra parte, llamaría a la policía y esperaría a que la policía se ocupara de este asunto. Sin embargo, puede ser que la sombra psicológica causada por Limoran a la otra parte sea demasiado grande. O tal vez el espíritu de la otra parte ha estado mostrando un alto grado de tensión desde que apareció Limoran. Goro Suzuki aquí pareció olvidar que detrás de él había un acantilado después de ver a Limoran caminando lentamente hacia él. Después de gritar por última vez que la otra parte no debería acercarse a él, finalmente deslizó su pie derecho bajo los ojos atónitos de Limoran y Katayoshi Yuriyo. E inmediatamente, desapareció ante los ojos de los dos. Entonces, la otra parte te tiene demasiado miedo. HMM. Luego, cuando des un paso atrás, coloca tu pie derecho hacia atrás en el aire. HMM. Y luego se cayó por un acantilado y murió. HMM. Yo. Con un largo suspiro, no pudo evitar rascarse el cabello con cierta molestia. Eijui también estaba bajo una represión extrema en este momento para reprimir su necesidad de quejarse y esposar directamente a la otra parte. En cuanto a Limoran, le daba vergüenza rascarse la cabeza y su expresión también era un poco avergonzada. Ahora tiene realmente la sensación de que donde quiera que vaya, nace el incidente. El departamento de policía acabó de interrogar a la señorita Katayoshi Yuriyo, y es casi lo mismo que el testimonio que acaba de decir el señor Lee. Y la sección de pruebas también hizo un juicio preliminar donde, excepto por lo que dijo el señor Lee dijo, pateó y voló sobre Goro Suzuki. Donde cayó la otra parte, hay rastros obvios de fuerte presión. Solo hay huellas de zapatos de Goro Suzuki en el borde del acantilado, y ahí no hay rastros de pelea. Está bien. Lo sé. Sin dejar que sus subordinados continuaran, Eijui solo sintió que su cerebro zumbaba ahora, y por un momento quiso cálmate. Sin embargo, los subordinados a su alrededor no se fueron la primera vez, y sus expresiones parecían un poco ansiosas por hablar. No fue hasta que Eijui se dio cuenta de que la otra parte todavía tenía algo que decir que suspiró impotente y saludó su mano, indicando que la otra parte tenía algo que decir rápidamente. Es un departamento de policía si, el agente de la señorita Katayoshi Yuriyo ya quiere verla, y la gente ha estado esperando afuera ahora. Dígale que el asunto no se ha solucionado y que la señorita Katayoshi no puede regresar ahora. Pero la policía acaba de llamar y dijo que si no hay evidencia obvia, terminaremos la conversación aquí, así quédate prisa. Bien, bien, bien. Lo sé. Bastardo. Al igual que el monjetán cantando a Sanu Eukon, cuando escuchó a la policía decir que la evidencia no era obvia, no retenga a la gente después de preguntar. Sabiendo que la otra parte pudo haber encontrado algunas relaciones interpersonales para ayudar a hablar, Eijui inmediatamente sintió un dolor de cabeza y acusó directamente a su superior de ser un bastardo. Es solo que la palabra bastardo todavía no se ha exportado, regañó en su corazón. Está bien, señor Lee, deberíamos haber preguntado aquí. Por favor, vaya a un lado y espere un momento, le tomaremos una nota más tarde y podrá irse. Por cierto, departamento de policía de Eijui Ichi, mis dos hijos. La policía ha contratado a mujeres policías para que los cuiden. Entonces es problemático para ti. Asintiendo levemente, Limoran pudo ver la mirada algo loca del departamento de policía de Pingyu aquí, por lo que no continuó molestando a la otra parte. Después de escanear el círculo primero, vio a Yura Katayoshi, que estaba envuelto en una manta no muy lejos. Después de dudar por un momento, Limoran todavía caminó hacia Katayoshi Yuriyo, y hasta que la otra parte lo miró, la estrella blanca en sus ojos parecía estar temblando en este momento. Señorita Katayo, ¿se encuentra bien? Bueno, gracias Lee Junio, si no me hubieras salvado. Lee Junio, ¿sabes mi nombre? La mujer policía que vino a preguntarme hace un momento lo mencionó. Ja ja no quise estar insatisfecho, solo sentí un poco de curiosidad de repente. Entonces, inmerso en la voz de Limoran que parecía transmitir calidez, el rostro de Yuriyo Katayoshi que siempre había estado un poco bajo, finalmente apareció una pequeña sonrisa. Sin embargo, Limoran todavía podía ver que en este momento, el corazón de la otra parte parecía estar pesando sobre algo y sus cejas estaban cerradas todo el tiempo. Después de pensarlo, Limoran todavía encontró un lugar para sentarse junto a la otra parte, pero no dijo nada directamente. No fue hasta que Katayoshi Yuriyo miró por primera vez al suelo sin comprender durante más de diez segundos antes de suspirar profundamente y decirle a Limoran. Lee Junio, ¿por qué elegiste tomar este camino de montaña? Se suponía que debía tomar la ruta normal, pero justo cuando iba a la máquina expendedora a comprar agua, vi a una persona siguiéndote furtivamente. Sentí que la persona tenía un poco de malas intenciones, así que también seguí para echar un vistazo, pero no me lo esperaba. Así es. Para la explicación de Limoran, Katasumi sintió en su conciencia que tenía suerte, si no fuera por la curiosidad de Limoran. Para mantenerse al día con Goro Suzuki, luego él mismo. Entonces, señorita Katayoshi. ¿Eh? ¿Tienes alguna idea de por qué te mató Goro Suzuki? No tengo idea. Es mejor decir que realmente no puedo pensar en alguien a quien normalmente ofendo y dejaré que la otra parte me contrate para matar. Al escuchar la explicación de Katayoshi Yuriyo, el tono de respuesta de Limoran no cambió en lo más mínimo, y parecía muy natural. Sin embargo, un rastro de solemnidad brilló en sus ojos por un momento, y supo en su corazón que podría ser más difícil de lo que pensaba entender la inteligencia del cerebro detrás de escena. Y los dos charlaron así, hasta que la policía dispuso que alguien viniera y tomara notas. Fue solo en ese momento que Katayoshi Yuriyo descubrió que su estado de ánimo se alivió mucho. Y la inseguridad en su corazón parece haber sido eliminada en gran medida por el hombre frente a él. Gracias Li Junio, por aliviar un poco mi estado de ánimo. No hice nada señorita Katayo. Es mejor decir que la señorita Katayoshi es una mujer fuerte, por lo que se sentirá aliviada rápidamente. Fuerte. ¿Mujeres? Mirando la espalda de Limoran caminando hacia un lado para grabar la transcripción, Katayoshi Yuriyan también se mordió los labios, y la estrella blanca en sus ojos también desplazaba con Bullying Bullying. ¡Gracias! ¡Gracias!